¡Ah, mono! ¡Qué gana de comprarme una PC Gamer China! Y desde ese momento, todo cambió. Con la idea de querer comprarme una PC Gamer China, mi vida comenzó a cambiar. Comencé a ver anime todos los días, mi personalidad... Bueno, digamos que cambió. Comencé a jugar a LOL. ¡Che! ¡Dale! 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 ¡Equipo de bata! Llegó un punto que casi que no quería salir de mi habitación. Hasta llegó el punto de ponerme un fondo de pantallas de waifus. Y todo esto por la simple idea de querer una PC Gamer China con waifus y un gabinete RTX Oni-chan. Algo simple, ¿viste? Con esa simple idea, mi vida, ya no era la misma. ¡Re flashero, eh! Hace unos días, recordé el video en donde hablábamos de estos procesadores que se vendían en China y eran más baratos que la puta madre. Entonces ahí dije... ¡Ya fue, loco! Y si compramos uno de estos procesadores que se venden en China y lo usamos para una PC Gamer versión china otaku waifu, puede ser una buena idea. Y básicamente vamos a hacer una PC Gamer china y que sea económica. Más o menos vamos a comprar una PC Gamer en China a 200 dólares. Más o menos, ¿viste? Ya que a ver, sí, ser youtuber y todo el tema está bastante bien. Pero, ¿quién mierda va a pagar la streaming house y todo el tema? A ver, al final vamos a hacer una PC que sea como de 200 a 150 dólares y que la mayoría de gente que esté viendo este video se la pueda comprar. Y también vamos a tratar de que esta PC sea otaku, tenga cosas de anime y sea bien asiática, loco. Pero, a ver, para, ahora que lo pienso bien, ¿no sería más fácil buscar fotos de waifus e imprimirlas? Sí, listo, PC Gamer otaku o nicho en económica. Pero bueno, gente, vamos a buscar una PC Gamer china económica. Ok, la página que vamos a usar para buscar la PC Gamer china o nicho en re loco todo es Aliexpress. Una página que te traen las cosas de China a cualquier parte del mundo. En mi caso de China, Argentina. Y sí, como están viendo acá, hay cosas de PC Gamers. Amigo, ¿qué carajo una placa de video a literalmente 30 dólares? Una GTX 1050 Ti de 2 GB, 30 dólares. Esto pinta a ser tremenda estafa. Pero, a ver, gente, al final la página Aliexpress es una página que lo usa muchísima gente y que mucha gente compra día tras día en esta misma. Así que, bueno, esta es más o menos de confianza y vamos a usar esta. A ver, acá tenemos una PC Gamer que está bastante loca. Tiene una refrigeración líquida, placa de video, una banda de ventiladores y encima, Intel. Ok, esta PC Gamer sale 190 mil pesos argentinos. Eso serían como 1.300 dólares. La puta madre, esta cagada de acá es carísima. Ok, los componentes que trae son un Intel i7 8700. A ver, tampoco está tan mal para el precio que tiene esta PC. Este procesador está dentro de todo. Bien, tarjeta gráfica, una GTX 1060 de 6 GB. O sea, me está diciendo que la gráfica que trae esta PC Gamer de acá, esta misma blanca de acá, es una gráfica de hace 5 años. O sea, WTF, 1.300 dólares y una gráfica de hace 5 años. Almacenamiento 320 GB. 320 GB me meto el Windows y el Fortnite. Después no me alcanza para más, boludo. Esta PC es una cagada y encima es carísima. Pero a ver, acá ya tenemos una PC Gamer que es un poquito más básica y encima te sale 100 dólares. A ver, nada mal un combo que te trae un procesador, dos memorias RAM, una refrigeración china re loca toda, una placa de video que también parece bastante china y una placa madre. Todo esto por 100 dólares me parece que está piola. A ver, esta PC te trae la placa madre LGA1366. Te trae un procesador Xeon que estos mismos son procesadores de servidores bastante viejos pero que si hoy en día estos procesadores los usas para una PC Gamer van excelente. Este mismo es un X5675, un procesador de 6 núcleos y 12 hilos. La misma cantidad de núcleos y hilos que tiene un Ryzen 5, un i5. Así que está bastante bien. Después tenés 8 GB de RAM en DDR3. Un enfriador, adaptador de enfriador, un cable SATA. ¿Para qué mierda trae un cable SATA a la PC? Trae un cable SATA en serio y como placa había una GTX 1050 Ti. Pero a ver, si el envío de esta PC también te sale 10.000 pesos, esto me va a terminar saliendo mucho más de 200 dólares. Así que gente, esta PC no. Ah, ok, una computadora de dos procesadores. Normalmente las computadoras usan un solo procesador. Bueno, esta usa dos y sale 900 dólares. Ok, acá le conectas un procesador, acá le conectas otro y trae una banda de espacio. Es una locura esto. Bien, este combo de 900 dólares te trae una placa base, dos procesadores E5-2696. Que son procesadores de 8 núcleos y 16 hilos. Es realmente una locura, amigo. Y esta misma trae 8 módulos de 16 GB. ¡Ocho módulos de 16 GB! Es una banda. Es literalmente, esto de acá, una banda. A ver, esto lo veo bastante razonable que salga 900 dólares. Te pones a jugar al Minecraft con esto y mínimo llegas a 8000 FPS. Pero la verdad que no está dentro del presupuesto que tengo. Así que el combo que vamos a comprar para esta PC Gamer es este mismo de acá. Un procesador, dos memorias y una placa madre que sale 40 dólares. 6000 pesos argentinos. No está tan mal, la verdad. A ver, esta misma placa madre de acá es una placa madre china que está refaccionada para usar procesadores del año del ojete. Esta misma placa base es una X79 con un socket LGA 2011. Y el procesador que trae es un Xeon E5-2620. Un procesador que trae 6 núcleos y 12 hilos. Más dos memorias de 4 GB que en total sería 8 GB de RAM. Y que es como lo mínimo para jugar juegos hoy en día. Tanto como Fortnite, tanto como Minecraft o CSGO. Así que va bastante bien. Pero a ver, yo sé que mucha gente ahora mismo se me va a estar preguntando. ¿Por qué no le compraste una placa de video en China? Y es que a ver, la mayoría de placas de video que vi en esta página de China son una estafa completamente. Hay mucha gente que compró esta clase de placas de video en China. Que son bastante económicas y terminan siendo una estafa. Te venden cualquier cosa. Así que para eso voy a usar una RX 590. Una placa de video que ya la tengo en mi casa y rinde bastante bien en los juegos. Y con esto y una fuente que yo ya tengo, vamos a hacer una PC Gamer China. Así que a ver, el envío a Argentina, 3.600 pesos. Eh, no está tan mal por traérmelo desde China a Argentina. Pero tarda un mes. Igual si elijo el envío de 7.000 pesos, me tarda 15 a 23 días. Vamos a elegir este. Y bueno gente, después de tanto bardo, terminé comprando este mismo cómodo de acá a 74 dólares. Y más el envío me quedó en 118 dólares. Lo que tengo que esperar ahora es que hagan el envío y todo el tema. Pero bueno, el pago está siendo verificado. Y vamos a ver qué onda. Y bueno gente, la verdad que yo le quería mostrar este mismo PC Gamer en este video. Para que puedan ver más o menos cómo llegó y todo el temario. Pero en realidad no se pudo hacer ya que tardó 8 días en recién enviar las cosas. O sea, recibieron el pago y 8 días después enviaron las cosas. Así que la verdad el envío en Aliexpress tarda una banda. Este video vendría siendo dedicado para toda la gente que se quiere comprar una PC que sea bastante básica. No quiere una PC Gamer re loca toda. Y quiere empezar con algo bastante básico. Pues bueno, este video yo lo hice más bien para esta gente que tampoco tiene un apuro tremendo en tener una PC Gamer. Como si, para 10 días quiero la PC Gamer. No, o sea, como que tiene paciencia a que le lleguen las cosas. A que tarde un mes, un mes y medio en llegarle todas las cosas y todo el temario. Bueno, este video lo hice para esa clase de personas que quieren una PC básica. Jugar al Fornite a 60 frames. Jugar al Minecraft y todo ese temario de cosas. Y que tampoco quiere gastar tanto dinero. En el final esta PC me terminó saliendo 100 dólares aproximadamente. Y bueno, también estuve buscando pruebas de rendimiento de cómo rinden los componentes de esta PC. Y juegos como el Fortnite van a 60 FPS. Juegos como el Counter Strike van a 60 FPS. Y juegos como GTA V van a 60 FPS. Así que bueno gente, la verdad que el rendimiento que tiene esta misma PC es bastante flashero. Con esta misma placa de video de acá que es una RX 590 de solamente 8 GB. La verdad que es una gráfica que se comporta bastante bien. Pero tampoco es de las mejores en baratas, ni calidad-precio, ni nada por el estilo. Es una gráfica que en su momento si era bastante buena en calidad-precio. Pero ya hoy en día no. Pero bueno gente, ese vendría siendo el video de hoy. El video de comprando esta PC Gamer China. Y que yo se lo quería mostrar el día de hoy. Pero no se pudo. Porque los envíos de China tardan una banda. Así que bueno gente, ya al mes que viene se los voy a mostrar a la PC Gamer. Vamos a hacer una review de ese procesador. Vamos a armar una PC Gamer Onichan re loco todo. Y bueno, ¿quién dice que después voy a terminar sorteando esa misma PC? Yo la dejo ahí. Yo solamente la dejo ahí. Así que bueno, ya contándoles mi vida. ¿Por qué no subí video por todo este tiempo? La verdad que estuve planeando un proyecto que es bastante grande y me demanda mucho tiempo. También estuve haciendo streamings en Twitch. Eu, spamme mi Twitch. Y estuve haciendo la review de un producto que lo van a ver en unos días y está bastante loco. Y como últimas cosas le doné 400 bits a TheGrefg para que diga... ¡Locura! Y lo terminó haciendo. ¿Ok? ¿Qué onda, Grefg? ¿Podrías decir locura a cara sacando la lengua y guiñando un ojo humano haciendo el gesto de llamar? Me haría mucha ilusión XD. ¡Locura! ¡Locura! A veces me siento como... Como un perrito cuando le das una galleta y te da la mano. Yo soy lo mismo. Me dais donaciones y puntos del... Pero bueno, gente. Espero que les haya gustado este video. Yo sin nada más que decir. Bueno, espero que les haya servido este tutorial de cómo comprar una PSGamer en China o algo así re locoteo. No sé, es un video muy cursen. Es muy diferente a como los videos que suelo subir. Es más, ya con la intro se deben haber dado cuenta. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Locura! ¡Locura! Suscribite, flaco. Dale. Y seguidme en Twitch donde hago directos. Suscribite al canal. Ahora. Sí. Suscribite. Dale.